Pues ya se acabó. ¿Qué? El mes. Ay. El mes, el tercer trimestre. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues tendremos que comprar uno nuevo para empezarlo mañana. ¿No quieres un mes nuevo? Nuevecito así sin usar. No, porque también se me va a acabar. Desde luego que sí. Uy, se acaban tantas cosas en la vida, Maneli. ¿Qué será lo primero que se nos acaba? Pues yo creo que lo primero, lo primero, la juventud se va acabando poco a poco. ¿Lo primero? Bueno, quizá cronológicamente la niñez en la que nada te preocupa, no piensas en nada, no tienes que hacer planes más que de salir a jugar con tus amigos. ¿Qué será lo primero que se nos acaba, Alejandro? Yo creo que se te va acabando la salud, ¿no? Porque obviamente el ánimo lo puedes mantener arriba, pero ya no hay día quizá en que de pronto tengas un dolorcito por aquí o un malestar por allá. Eso no tiene que ver con el ánimo, con que puedes llegar hasta los 90 con mucho ánimo. Que por cierto, ayer aquí en la Feria Internacional del Libro me tomé una fotografía con Irma Dorantes. No tienes ni idea, señorona, tiene casi 90 años, maravillosa. Y ahí es donde te das cuenta de la vitalidad. Y yo creo que se te va acabando la salud, pero, digamos, equilibra con el ánimo. Con el ánimo y las ganas de estar haciendo cosas, de inventarte, de idear nuevos proyectos. O sea, no quedarte dormido en tus laureles, digamos. Irma Dorantes es la que estuvo al lado de Pedro. Exacto, y cuenta, vino a hacer una lectura de su libro, que son memorias, sobre su relación con él. Encantadora la señora. ¿Tiene un libro de eso? Sí, ahorita te digo el título. Ayer lo hizo una lectura de su libro. A ver, en lo que se acuerda Alejandro, o lo busca en sus apuntes, ¿qué es lo primero que perdemos, Dora? Yo creo que la inocencia, la ingenuidad. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en casa vas descubriendo poco a poco situaciones, personas y personajes, que dentro de tu fantasía eran maravillosos, era mágico, podían todo. Y de repente te das cuenta que no pueden todo, que la magia no existe, y que todo el mundo de fantasía en el que fuiste creciendo es eso. Un mundo muy personal, muy íntimo, pero que la realidad te enfrenta a otra situación. Empezando por el cambio de cuatro a seis años. Vives en la libertad, en el jardín de niños, tus compañeritos. Todo es maravilloso, el horario es distinto. Entras a la primaria y comienzas a enfrentarte a la realidad. Yo creo que lo primero que perdemos es la inocencia y la ingenuidad, que nos lleva de la mano durante la primera infancia a ese mundo maravilloso que es el hogar, los padres, tus sueños, tus juegos, tus hermanos. Pero después viene la realidad. Si tú mantienes esa pequeña dosis de fantasía y de inocencia, puedes llegar a los 90 años con la capacidad de asombro. Porque aunque no tenga los elementos de la magia y de la fantasía, día a día asombrarte ante algo nuevo te mantiene vivo. Yo creo que es eso. Yareli Soto dice, las células y neuronas se van acabando. No, 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 se regeneran. Se establecen nuevas comunicaciones en las neuronas. Conexiones. Eso. Sí, pero además no se van acabando. A ver, durante toda la primera etapa del desarrollo y la segunda, las neuronas se van activando y van creando nuevas conexiones de frontal occipital, de hemisferio derecho, izquierdo, ¿de qué va a depender? Que se dé esa sinapsis a través de los axones, a través de la mielina. ¿De qué va a depender? De leer, de mantenerse activo, de escuchar, de descubrir nuevas cosas. La información va a permitir ese aumento, vamos a ponerlo entre comillas, de actividad neurológica. Llega un momento, lógicamente, en que viene la bajada, las actividades cesan o se disminuyen, pero no se acaban así de golpe y porrazo. No, no, no. Al contrario, la primera etapa es maravillosa. Cómo el niño va descubriendo el mundo, cómo va controlando sus movimientos, cómo adquiere la marcha, cómo controla esfínteres, cómo va ampliando su repertorio verbal. Eso es neurológico. Eso es la capacidad de la conexión entre las neuronas. No, no. Yo creo que, al contrario, mientras más edad tienes y te mantienes activo leyendo, lo que les caiga en las manos, no importa, hay que leer. Una revistilla, un periódico, un libro de historia, ciencia, lo que les motive, una novela, cursi, lo que quieran. Pero mantener el sistema nervioso activo, 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 todo el tiempo, no de manera receptiva nada más frente a un televisor, viendo los dramas de, ay, qué horror, la rosa de Guadalupe, qué espanto. Eso no, 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 se trata de leer, 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 leer. Dicen que no solo leyendo, que hay quienes ya, mira, Borges no dijo que se llama Fox. Sí. Bueno, ese José Luis ya no podía leer, pero escuchando lo que le leían y charlando, mantenía su agilidad de recuerdos, de datos, porque los decía y los repetía una y otra y otra vez. Cualquier estímulo a través de las vías de aprendizaje y de recepción y de percepción visual, refativo, gustativo, auditivo o táctil, es aprendizaje. Ándale. No importa, no importa, es la única vez para aprender. Probando nuevas cosas. María Eugenia Martínez Favilá dice, Oscar dijo, ha muerto el día. Ah, que dije, José Luis, si es Jorge Luis, gracias. Jorge Luis. Ya estoy como Fox. Vamos, se llama el libro. El libro se llama... Ay, se me fue. Ya ven, porque hay que... Hay que... Renar el... Pero el colmo es que a Alejandro se le va a escribir el libro. Así fue nuestro amor. Así fue nuestro amor. Ah, qué bonito. ¿Y lo escribe ella? Sí. Así fue nuestro amor. Estás en Morelia, en... En Morelia, en la Feria Internacional del Libro, que concluye mañana. Ahora, si pueden venir, es en plaza pública, en la plaza principal de Morelia, con carpas muy similar a lo que hace el gobierno de la Ciudad de México del Zócalo. Ajá. Pero está muy bien, están muchas librerías, puedes conseguir libros desde ciencia ficción, cómics, las novelas clásicas. ¿Y baratos? Realmente... Sí, hay ofertas, hay descuentos. Y además, ¿sabes qué? Muy bien organizada para ser la primera vez que la organizan aquí. Yo creo que tiene potencial esta Feria Internacional del Libro de Morelia. Oye, en Morelia había muchas librerías. Sigue habiendo, es increíble. Sí, sí, sorprende. Es que era la ciudad culta de la Nueva España, una de las más importantes. Valladolid, ¿te acuerdas que nos decían en la escuela? Y entonces Morelos nació en Valladolid, hoy Morelia. Siempre te hacían esa acotación, ¿no? En las clases de historia. Y desde luego cambió el nombre a Morelia para darle, para brindarle un honor a José María Morelos, que cumple años de nacimiento. Bueno, más bien es su natalicio hoy, 30 de septiembre, nació en 1765. Y obviamente aquí hay fiesta cívica por el natalicio de Morelos. Y además que vas a participar en una celebración, puedo decir, ¿no? Sí, en un acto cívico. Y además tuve una charla histórica hace dos días. Te digo que ha habido muy, muy, muy buen, hay muy buen cartel aquí en la Feria. Dense una vuelta para los que nos están escuchando aquí en la ciudad de Morelia. Vale mucho la pena. Y mañana es el cierre. Todavía pueden venir hoy y mañana. Pero entonces hoy te van a poder ver y escuchar quien quiera. No, esa es una cosa que vamos a grabar para el gobierno aquí. Ah, privado. Sí, luego se va a difundir. Bueno. Oye, Alejandro, pero en eso que dices que era uno de los sitios, el sitio más reconocido por su cultura en la Nueva España, incluso su universidad tuvo mucho prestigio. Claro, la Universidad Nicolaita. Sí. Aquí estudió, por ejemplo, Hidalgo, fue rector de la universidad. Su alumno fue José María Morelos. Aquí estaba Buddy Capos. Así fue una generación de criollos muy interesante a finales del siglo XVIII. Claro. Y aquí también pueden, que esa es de las cosas que yo hago cuando vengo a Morelia, vengo a ver el corazón de Melchor Ocampo, que él mismo como última voluntad pidió entregarla a la universidad que había sido su alma mater y está expuesto en un... Así como durante mucho tiempo estuvo la mano de Abregón, aquí en la biblioteca está el corazón de Melchor Ocampo, este hombre de la reforma muy importante del liberalismo. Bueno, pues, no sé si era la mejor, pero es que era la única. Es decir, en toda esa zona, si tú querías estudiar, tenías que irte para allá. Claro. No había más. No. Pero sí, tiene tantas cosas relacionadas con el crecimiento cultural de esa zona. Morelia, básicamente. Crecimiento cultural universitario. ¿Ya fuiste a comer enchiladas? Oh. Claro. Y las famosas, ¿cómo se llama? Las pacholas. ¿Qué son las pacholas? Es como este tipo de... Son como visteces de carne empanizados, pero de carne molida. Buenísimos. Muy buenos. Los esquites también aquí que hay de todos tipos. No, bueno. Hace un rato que no venía y además el centro histórico está muy bien cuidado. Dense una vuelta. Ahora que se han abierto ya como todos los establecimientos y demás, vale la pena. Además está muy cerca Morelia, ¿no? Bien la carretera. Si son como 280 kilómetros, la autopista, estás aquí como en tres horas y media aproximadamente. Quizá un poquito menos. Ahora sí le gusta el turismo. De otro tipo, dese una vuelta. Hay un hotel del Buki. ¿No lo conoces? ¿Ya fuiste a verlo? Ahí en Morelia. Ah, no, ese no. Pero sí había escuchado. El Buki tiene un hotel. Es caro, ¿eh? Nada más es ir a conocerlo porque es muy bonito el edificio. Y es del Buki. Y sobre todo, mis paisanos que vienen del otro lado, les llama mucho la atención. Eso. Eso es lo que quieren. El zoológico les llama la atención. Y el hotel del Buki. Y tiene muchas otras cosas. Morelia es una... Es una ciudad muy bella. Enorme. Llena de dulces típicos. Y de... Pues el centro histórico es muy bonito. Casas bellísimas de la época colonial. Sí, todo el centro. Algo de la cantera, ¿no? Sí, también. O sea, no es rosa como, por ejemplo, Saltillo o Zacatecas, sino más bien como color arena. Y todavía ahorita se puede ver muy adornada por el mes de la patria. La catedral en la noche está tricolor. Las torres de la catedral se ve increíble. En serio que la verdad yo estoy gratamente sorprendido por la feria y por lo bonito que está la ciudad ahorita. Bueno, está en Morelia. Está cerca. Se sale acá por Toluca, ¿no? Exacto. Marabatío. Sí, por eso. Atalacomulco. Marabatío. Y hacia allá. Alberto, lo primero que perdemos son los dientes. No, ¿qué le pasa? No, ya no. No, no, de ninguna manera. Además hay que cuidarlos. Por eso hay que ir al dentista, aunque presumamos que están muy bien. Porque hay gente que dice, no, yo a qué voy al dentista si yo me lavo cinco veces al día y lo hago muy bien. Uf. Uy, Nones. Un familiar presumía de eso. Y el día que se paró y le limpiaron, en la torre dura. Bueno, pues hay personas que no solo en la torre, sino que sangran. Y ahí es en donde ves o que hay una mala práctica del cepillado o que definitivamente no hay esa higiene. Yo tengo entendido que lo que recomiendan son dos veces al día. Porque también caer en la exageración de tres, cuatro, cinco veces es terrible. Hay un desgaste de esmalte, pérdida de protección en la lengua, en las papilas gustativas. Todo esto se altera. Como uno hace hacer la boca en 24 horas. No te digo en semanas. Hace 24 horas resulta sumamente incómodo. Y se le tiene miedo porque tradicionalmente ese ruido del aparatito, creo que fresa le llamaba, no se llama. Ay, qué horror. Sí, sí, sí. Desde el piquetito, hoy día ya usan un gel que primero te anestesia, aparte del ence, y luego ya viene el piquetito. Ha evolucionado mucho la odontología a nivel mundial y desde luego llega a la Ciudad de México. No sé si todavía la Facultad de Odontología siga con ese servicio, pero durante una época tenía consulta externa de los alumnos del último semestre supervisado por los profesores. Y los costos eran pues sumamente cómodos, era económico y se atendía a la población en general, servía de práctica a los futuros odontólogos y era una ayuda a la comunidad muy importante para dar parte proporcional al servicio y a las prótesis. Muy bueno que era. No sé si continúen con eso, pero creo que es uno de los puntos que no podemos descuidar. Un dolor de muelas es terrible, está como en tercero o cuarto nivel de los más fuertes que tiene a veces el ser humano, el hombre. En tercer o cuarto lugar hay que recordar que está exactamente en la parte superior, muy cercano a lo que son las terminales nerviosas y que cada diente tiene su propia terminal. Entonces, sí es muy delicado el soportar o el sobrellevar un dolor dental, del tipo que sea. Alfredo Águila, era el mejor programa de la radio cuando estaba Don Héctor. Ahora es un excelente somnífero para mi insomnio. Como quiera me sirven. Ah, qué bueno. Qué bueno. Algo es algo. Éxito. Azul Esquivel, lo primero que perdemos es el tiempo de vida. Pues sí, pero eso no nos damos cuenta. Martín Medina, las carnitas de Quiroga, las mejores de todo el mundo. Ah, sí, cierto. Claro. Eso sí. Víctor, precisamente en Valladolid, los españoles fusilaron a una mujer, precursora de la independencia de México. ¿Cuál fue su nombre? Gertrudis Bocanegra. También aquí en Matamoros, Mariano Matamoros en 1814, aquí en Morelia. No, no, pero nada más la mujer. Nada más la mujer fue Gertrudis Bocanegra. Y luego, ¿por qué, quién, cuándo, cómo? Ella fue insurgente en esta región y fue de las pocas mujeres que capturaron y fusilaron los realistas. Esta zona de lo que es, era Michoacán, sí fue una de las que más contribuyó al movimiento armado de independencia. Y hay muchos de los insurgentes que combatieron que aquí fueron fusilados cuando eran aprendidos. Pamela Santillán, corundas, come corundas michoacanas deliciosas, Alejandro. Ay, sí, con crema. Uf. Ay, vámonos. Come voy o que se venga rápido con el desayuno. No, vámonos de fin de semana. Elizabeth, la Facultad de Odontología, brinda su servicio en su unidad de posgrado y odontología Iztacala. Brinda la atención en su sede y tiene una sede externa en Ecatepec. Así todas las facultades dan atención dental como decía, Dora. CTIVADAS CTIVADAS